Capi Love Intuitiva Capi Love Intuitiva Capi Love Intuitiva Capi Love Intuitiva protegiéndote de personas tóxicas en tu vida o situaciones imaginando una luz blanca rodeando tu cuerpo. Esto va a mantener la negatividad fuera y permite que la energía positiva entre en tu vida. Muy bien. Así que ponte algo blanco. Imagínate ese círculo rodeando tu cuerpo blanco Y vamos, vamos a eliminar a esa gente, esa energía No podemos eliminar la gente, oh este santo Pero podemos evitar que esas energías negativas entren en nuestra mente ¿Verdad? Nuestra mente Vamos a ver cómo andas en el dinero, trabajo Cómo andan esas energías para Pisces Ay, Pisces, vamos a ver por aquí Veo por aquí algún cambio que se te acerca Un cambio así repentino, un cambio en donde te pone a pensar Ahora, ¿qué hago? Ahora necesito revaluarlo todo Entonces, con esa energía estoy viendo alguna situación económica Situación laboral que termina para ti Pero veo que puede ser a través de una verdad Es como decir, tú misma, tú mismo te estás liberando de alguna situación tóxica Alguna conversación tóxica Y tú determinas si es labor, negocios Puede ser inclusiva alguna entrevista, alguna comunicación Alguna entrevista de trabajo Pero veo aquí que algo termina así como que, uff, de repente Pero no es que te tome por sorpresa este cambio Tú estabas esperando Es como decir, el último paso fuera de la puerta, ¿verdad? Estoy viendo aquí alguna arrogancia de alguna persona que no está viendo cara a cara con tu opinión No está valorando tus esfuerzos, tu productividad, tu intención de ser triunfante No estoy viendo que hay una persona aquí que no está valorándote Pero yo te veo a ti como que, ¿sabes qué? Sacudo los pies y sigo andando Tienes una comunicación, una conversación con una persona que va a acelerar Puede acelerar, si eso es lo que estás manifestando, el cambio de repente Y vamos a ver, aquí hay una situación legal Puede ser algún documento que vayas firmando Pero veo que todo esto va a ser para tu propio bien Veo que esta legalidad o este documento que firmas Va como que te va a ayudar a realmente entender la verdad de tu situación Y va a ir balanceando aquellos polos opuestos Va a ir balanceando la situación Ahora bien, existe también una posibilidad de que recibas un nuevo contrato Un nuevo trabajo, una nueva oferta Una llamada a alguien que te quiere llamar para alivianar este caos ¿Verdad? Puedes estar en crisis económicas sin poder pagar tus deudas Definitivamente no encuentras una situación o una conclusión armoniosa con ese alguien más Y veo aquí alguna promoción con esta energía del 6 de Pentáculos Alguna promoción que se te acerca, algún incremento en dinero que vas a ir recibiendo Puede ser de parte de una persona, bueno, de otro gerente, otro dueño Recursos humanos Definitivamente alguien que quiere conversar contigo porque ve tu potencial Entonces veo aquí una situación repentina que dices Dios, ya no puedo estar en esta situación Yo no estoy valorada, no me estoy ganando el dinero que necesito Y ya esto se acaba Ahora viene una persona pronto, pronto para alivianarte Definitivamente que andas triste Andas triste y necesitas este cambio Y sí, es difícil Cuando suceden decisiones repentinas que tú dices Bueno, pero es que yo no me lo esperaba y ahora qué voy a hacer Tus guías se dicen Esto andaba Había un grupo de personas O había una limitación de personal que había que tomarse Realmente no tiene nada que ver con tu potencial ni tus destrezas Pero aquí viene alguien más A ofrecerte algo mejor Veo aquí que eventualmente para que tú puedas avanzar financieramente Tienes que probar las aguas Tienes que darle oportunidades a otros negocios A otros trabajos A otras oportunidades que quieren venir a ti Y guardar tu dinero Ahorrar tu dinero Muy bien Mientras que venga más dinero Pues tienes que ahorrar tu dinero Muy bien Así que Tranquila Tranquilo que todo eventualmente va a alinearse Si no es fácil ¿Verdad? Porque pues O sea Todo es Es simple ¿Verdad? Decirlo Pero Difícil experimentar Esa carga ¿Verdad? Vámonos a tu salud Ángeles de luz y de amor Ay estoy tapada mi gente No puedo con estas alergias Escríbeme tú en los comentarios que puedo hacer para Para Convivir con Con el polen ¿Qué tenemos para salud? Pisis Salud Para Pisis Bien Bien Pisis Estoy viendo aquí Esencialmente Veo que andas definitivamente Utilizando capaz tus piernas mucho Tus pies Importante que tomes el tiempo para relajar esas piernas Esos pies Sí Definitivamente toma y ponle atención a alguna situación En tus talones En el arco Del pie Y vamos a trabajar en esas áreas Muy bien Si sientes los pies cansados Tómate un break Ve a hacerte un ¿Cómo se dice en español? Un pedicure Ve al spa Y La manicura Y la pedicura No sé Bueno Me corregirán Así que Simple y llanamente Ponle un poquito de atención a tu Verdad A tus piernas A tus pies Date Esa atención Alguna Detox Alguna Que puedas limpiarte O sea Las energías En el área de De los pies Definitivamente Como que Puedes estar caminando Muchísimo Poniendo mucha tensión Porque También está habiendo Alguna tensión En la parte Baja de la espalda También tu postura Así que Corrige esas áreas Con buena Postura Y esto te va a ayudar Muy bien ¿Qué tenemos para Pisces Cuando hablamos Del amor? ¿Cuáles son las energías Actuales de Pisces Cuando hablamos Del amor? Pisces Veo aquí Definitivamente Que andas un poquito Con miedo ¿Verdad? Pero no te rindes Antes La esperanza De que capaz Una relación No funcione No te rindes Antes La esperanza De poder Seguir Atrayendo Ese deseo En particular Amiga Amigo Pero estoy sintiendo Que tus energías Actuales Te están llevando A la conclusión De que La relación Que ya no te esté dando Ese sentir De alegría De armonía De amor Tus energías Están proyectando La conclusión De Lo que será Será Es hora De tomar Una nueva Dirección Tienes aquí La energía Del juicio Que te está ayudando A entender El por qué Por más Que tú empujas Por más Que tú esperas Por más Que tú trates De solucionar Y si hago esto Y si hago lo otro Y si espero más Y si tolero más La energía De la justicia Te está poniendo En un punto De reflexión Y te está ayudando A realmente Realmente Tomar Tu situación Honestamente Y decidir ¿Das más? Porque aquí Yo no veo Comunicación Veo hasta Un contacto Cero Veo que lo que Estás pidiendo No se te está Dando Y tus guías Están indicando Pudieses estar Faltando En ciertas Oportunidades Que se te quieren Acercar a ti Porque estás Pensando Específicamente En la relación O conexión Pasada De una persona En la cual Tú quisieras Que se manifestase En un futuro Tus guías Se dicen Con la energía De la templanza Y la energía Del colgado ¿Será tiempo Para tú Cambiar De dirección? Porque has estado Muy paciente Amiga Has estado Muy paciente Y si has mantenido La paz Y si la paz Va a continuar Inundando Tu vida ¿Verdad? Porque tus áneles Te van a ayudar Durante el proceso Pero aquí veo Que tus experiencias Pasadas Te han Te han llevado A entender O capaz La El consejo Aquí es Será suficiente O sea Ya Estás lista Para cambio Porque Ya has tenido Suficientes Experiencias Pasadas ¿No? Entonces También tus guías Se dicen Hay una Capaz Una energía Aquí Fuego Pero veo Que esta energía También pudiese Estar proyectándose En tu energía Indicándote Es hora De que te cuides Es hora De que te cuides Capaz De relaciones De tres partes Tres personas Relaciones casuales Abiertas Cuídate A ti misma Pero también Tienes aquí Algún tipo De oportunidad ¿Verdad? Porque aquí Estoy sintiendo Que tus guías Se dicen Ten cuidado Con relaciones Casuales Y aquí Lo que es Mantenerte Defensiva O defensivo Te va a servir Porque veo Aquí alguien Que está tomando Medidas Cautelosas Porque ya Tú has vivido Experiencias Negativas Pero también Veo algo Aquí bien bonito Porque tus guías Se dicen Independientemente De cuando Tú decidas Sacudir los pies Y seguir andando Vas a tener La fuerza interior Para enfrentar Cualquier problema Pues porque Ya aprendiste ¿Verdad? Así que toma Esta experiencia No como algo Completamente pesado Que no va a haber Solución Sino que la energía De la muerte De la muerte Te está indicando Si tú lo deseas Ya estás a punto De completamente Cerrar La situación Con esta persona A un nivel Emocional y psicológico Para que puedas Comenzar a emprender Un nuevo inicio La energía De la muerte Te está indicando Es hora De que pongas Tu pasado Hacia atrás Porque estás Comenzando Una nueva transición Si así Tú lo deseas De vida Y es un nuevo inicio Hacia un nuevo ciclo Con alguien más Con alguna experiencia Más Que no lo vemos Aquí ahora Capaz Para el nuevo Qué bonito Lo que te espera Yo te invito A que si deseas Una consulta privada Pasa a mi página web La información Estará en la descripción De ahí abajo Para más información www.ilatinacapilove.com Aquí se espera Algo muy bonito Para ti Estoy viendo Una relación A futuro Con definitivamente Alguien más Y alguien en la cual Vas a conocer En un ambiente social Interesante Así que Pisis Tú decides Dejas lo viejo Para conectarte Con lo nuevo Coméntame Te quiero mucho Proyectando tu visión Hasta la próxima Que me love you to do ¡Gracias!